por su hospitalidad, pero sobre todo porque hemos logrado la coordinación que se requiere para enfrentar el tema de la inseguridad. Agradezco también la presencia de los señores presidentes de León, de Irapato, de Celaya y por supuesto la presencia que realizamos siempre en el interior del país y en la capital de nuestra nación, del Gabinete de Seguridad que por instrucción, lo hemos venido haciendo así los cuatro años. La presencia del señor secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina, del Comisión Nacional de Seguridad y del director del CISEN, quienes tuvimos esta reunión de evaluación con las instituciones locales, aquí están los funcionarios del gobierno del Estado, los representantes de las instituciones federales representadas en Guanajuato. ¿De qué se trata? Hace poco de dos meses, su presidente Enrique Peña Nieto nos instruyó a hacer una estrategia particular para los 50 municipios donde se concentra el 42% de los homicidios dolosos y particularmente los que tienen relación con la delincuencia organizada. Y hoy, después de dos meses, la evaluación, la evaluación para saber cómo va la estrategia, qué nos está arrojando lo que se ha determinado hacer en estos municipios. Y decidimos iniciar en Guanajuato, decidimos iniciar aquí, mañana lo veremos en La Paz y lo vamos a hacer en cada uno de los 50 municipios. Se trata de ver los alcances, se trata de ver qué es lo que se puede considerar como un éxito y qué se necesita reforzar. Así lo hicimos hace un momento. Tenemos buenos datos, de hecho, en dos municipios ha dejado de subir el homicidio, en uno de ellos ha tenido una baja considerable. Tengo que decirles también que esto va pegado a los otros delitos que también sufren una variación positiva a la baja. En otros tenemos que poner más atención. Pero se ha revisado toda la incidencia delictiva y la evaluación fue muy positiva. Tenemos, apenas el viernes me reuní con el Consejo Coordinador Empresarial y ahí nos señalaban que particularmente en esta zona del Bajío, en Guanajuato tenía el problema del robo a ferrocarril. Bueno, pues desde aquí desde Guanajuato puedo decirles lo que el gobernador ha comentado. Hasta un 90% ha bajado este delito y es porque toda la presencia de las instituciones federales y locales y municipales podemos contenerlo. Estamos trabajando ahora con las comunidades para que nos ayuden, para que también señalen a quien hace este tipo de acción el caso es que de mes y medio para acá prácticamente 90% ha disminuido el robo en ferrocarril. Y esto es una buena noticia para todo el sistema productivo de nuestra nación. Y así cada una de las acciones que nos hemos comprometido lo revisamos. Están funcionando las bases a nivel municipal, están funcionando las bases de operación mixta, se están haciendo una cantidad importante de revisiones en carreteras. Habremos de disponer, por cierto, de mayores efectivos para evitar que simplemente el robo a carretera, no importa si es probable o estatal. Es un tema que habremos de ponerle especial atención. Y bueno, en términos generales quiero decirles que nos ayudó mucho hacer esta evaluación que nos permite observar que tenemos que atender hacia adelante y que sin duda, sin duda, está funcionando esta estrategia en estos municipios que hoy han sido revisados. Marela de León, Irapuati y Celaya. Y con eso tiene un impacto en todo el Estado, que no dejamos, por supuesto, de revisarlo, de platicarlo con el señor gobernador, con su equipo, y que nos llevó también a tomar algunas determinaciones. Algunas determinaciones en el compromiso de los alcaldes, algunas determinaciones en el compromiso del gobierno del Estado y, por supuesto, en la participación del gobierno federal. Estamos todos a sus órdenes. Sí, tenemos tres preguntas de los periodistas a quienes solicitamos muy atentamente se ajusten al tema de la reunión de seguridad. En primer lugar, Sofía Negrete, de Milenio. Secretario, yo me gustaría hacerle dos preguntas. Primero, cuando se habla de reforzar, ¿qué se acuerda en esta mesa y qué se estaría reforzando? Así como cuando comenta que sobre el número de incremento de efectivos federales, al menos aquí en Guanajuato se habla de una deficiencia de policía federal, de elementos de PGR, y en concreto me gustaría saber a qué número se estaría aumentando para que se queden de manera definitiva, y no como en el caso del Ejército, que vendrá por un tiempo y de manera, ustedes anunciaban la semana pasada de manera temporal. También, señor secretario, me gustaría saber si ya se analiza que se queden de manera también definitiva efectivos militares, dado a esta necesidad que se tiene aquí en el Estado, porque solamente hablan de manera temporal, pero no de manera definitiva. Con todo gusto. Miren, es una estrategia especial, extraordinaria. En estos 50 municipios, en nuestro país, hay más de 2.250 municipios, y en la gran mayoría hay fuerzas federales, tanto del Ejército, de la Marina, de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Policía Federal, de la Gendarmería. Hay elementos del CICEN y de la PGR. Mantenernos permanentemente es prácticamente imposible. Acudimos con esta estrategia en apoyo y respaldo al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales, que lo que queremos es dejar sentadas más sólidas para que se regrese a la tranquilidad y que esta sea duradera a partir de diferentes acciones. No todo es presencia de elementos de seguridad de las instituciones. Eso no lo resuelve todo. Lo resuelve acciones como la que hace un par de meses pudimos hacer el gobernador y el servidor juntos de parte del presidente, me refiero, en el gobierno federal, en temas de prevención. Y eso resuelve en la inauguradera. Me refiero a acciones de revisiones de giros negros, yo creo que es diferentes acciones en las que la delincuencia centra su acción. Esas revisiones nos ayudan a que la seguridad sea duradera. Me refiero a platicar, como se está haciendo, y no lo comenté hace un momento, con grupos de la sociedad civil, en la que le piden las instituciones a la sociedad que denuncien. Si denuncian, va a ser más fácil hablar con los delincuentes que estar teniendo solamente efectivos en las calles. Por eso es que es una estrategia especial, efectivamente no es que sea siempre un despliegue, lo hay en este momento de mayor número, particularmente del Ejército Nacional, lo hay de jarmería, acabo de anunciar que estaremos de parte de la Policía Federal en carreteras, que resultó una preocupación importante, pero lo que queremos es ir resolviendo municipio por municipio, estado por estado, y que cada quien asuma por supuesto su responsabilidad. Aquí se está haciendo así, cada quien lo está asumiendo, y venimos a reforzar, venimos a apoyar, a respaldar, pero por supuesto que es solo por un periodo de tiempo. José Mesa, de Así Sucede Radio. Gracias, buenas noches, secretario. Primero, que nos puede especificar cuáles son los delitos a los que se debería que se tiene que poner más atención. Segundo, no sé si tengan cifras de homicidios en el Estado, durante lo que vamos a tener los 10 meses de este año. Y tercero, si también esta estrategia especial en materia de seguridad tiene que ver con el blindar las inversiones que están llegando a Guanajuato, particularmente el sector automotriz. Les pongo un ejemplo, por supuesto es parte de la estrategia, pero les pongo nuevamente el ejemplo del robo de tractocamión, el robo en carretera. Ese es uno de los delitos que pondremos mayor atención y hoy lo definimos. En el caso de los homicidios, desde el gobierno federal hemos reconocido que este año, y particularmente en los meses de julio, julio y agosto, y hasta septiembre, tuvimos un incremento considerable. Que de ninguna manera, por cierto, se acerca a, como algunos han querido referir, antes de la llegada de esta administración. Me refiero, ninguno de los meses de esta administración se acerca a cualquier otro mes de la administración pasada. Y esta estrategia es para que vaya hacia abajo nuevamente, para lograr que esta inclinación afortunada, positiva, a la baja, vuelva a ser una realidad en nuestro país. Lo trajimos así durante el 2012, perdón, 2013, 2014, 2015, 2016, ya tuvimos un incremento, y ahora nosotros esperamos que con esta estrategia pueda disminuir de una manera importante. Las cifras son públicas, son públicas, están en el secretariado, se puede revisar estado por estado y el país entero, pero lo que les digo es que ya en el mes de octubre encontramos una disminución. Lo que queremos es que sea esta una constante y que en noviembre así suceda, y así hacia adelante, a partir de la propia estrategia. Y, por supuesto, el nivel de las inversiones es un punto mental de nuestra acción. Es también una de las acciones que trae como responsabilidad la gendarmería, y por eso se mandó también un grupo especial para cuidar la inversión, para cuidar el ciclo productivo en el país, y particularmente aquí en Guanajuato. Sí es parte fundamental de esta estrategia. Por último, José Juan Ramírez, del Sol de Irapuato. Señor Rubio, buenas noches. Yo quisiera preguntarle, ahorita en esta zona tenemos una problemática muy fuerte porque están apareciendo muchos cuerpos que vienen de Michoacán, se presume que son michoacanos. Se habla de un mando regional que incluiría Guanajuato, Michoacán y Jalisco. ¿Qué acciones se pueden tomar para que luego los delincuentes que hay en Michoacán o que hay en Jalisco se brinquen al Estado, comiencen a cometer aquí delitos, o bien vengan a hacer, válgame la expresión, un tiradero de cuerpos aquí en Guanajuato? Lo estamos platicando del gobierno federal con los gobiernos de los estados. Hemos logrado acuerdos muy importantes, el mejor de ellos es La Laguna, donde los estados se pusieron de acuerdo y el mando especial de las Fuerzas Armadas está funcionando muy bien, entonces ya no brincan de un lado a otro, cometen el ilícito en uno y se van al otro a esconder. Bueno, eso lo venimos haciendo ya con varios estados, varias regiones. No es la excepción esta, porque lo estamos haciendo nosotros con ellos, pero también entre gobernadores lo están haciendo. Ellos tienen esa misma preocupación y no se trata, y hace rato fue tema, y retomo las palabras del gobernador, no se trata de echar culpas unos a otros, se trata de resolver lo que nos da, lo que está sucediendo. Y entonces estas acciones regionales, por eso nosotros dividimos en regiones al país, nos dan buenos resultados. Entonces hoy estamos pasando a ese tema, hoy no es cuestión de límites, sino de dónde se concentran los problemas y cómo atenderlos de manera conjunta. Así que no tengan la menor duda que en esta región y en otras vamos a anunciar acuerdos seguramente intermunicipales y también interregionales que nos permitan, con un mando especial, no es fácil ponerse de acuerdo, pero sí se puede, y hay ejemplos, poder resolverlos por la problemática que se está teniendo. Si se comete un homicidio en un estado y el cuerpo se encuentra en otro, lo que me debe preocupar es el homicidio, no de dónde se encuentra el cuerpo. Y por eso es que tenemos que hacer este tipo de acciones que hablen de la coordinación, de la comunicación y de la confianza entre los gobiernos, entre los diferentes ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal. Muchas gracias, muy buenas noches. Nada más comentar, apunta muy expresa, porque este ha sido un esfuerzo muy importante que tenemos que agradecer al Gabinete de Seguridad Federal y en caso concreto al General Secretario Salvador Cienfuegos, de que se hizo el anuncio aquí, mi General Borobo, de que se va a hacer un cuartel, un cuartel que va a albergar 800 policías militares, que esos ya se van a quedar de fijos, se van a quedar de manera permanente en el Estado. Esto hay que decirlo y hay que ponerlo sobre esa manera muy clara. Esto que va a ayudar a seguir vigilando las tareas del tren, a seguir haciendo labores de vigilancia, sobre todo lo que es León, Silao, y bueno, esto viene a reforzar en materia de seguridad. Esto es algo que agradecemos, donde ya el terreno, ustedes saben, ya están 60 hectáreas, los recursos ya está viendo el fideicomiso, en más, ya está la gente aquí de la defensa viendo el fideicomiso, y esto estamos hablando de días para que pueda llevarse a cabo la firma y también esperemos que en unas semanas pueda ya darse el banderazo aquí con la venia del General Secretario. para la construcción del mismo, que lo van a hacer ellos mismos con los ingenieros militares. Esto hay que dejarlo muy preciso. Esto es un apoyo que se queda aquí de manera permanente. Entonces, nada más para precisar, le agradecer a toda la exposición. Y algo que nada más vimos ahí a detalle, y dos temas que ahí sí me parece fundamental, se toco los municipios. Uno es el tema de los horarios. El tema de los horarios. Los horarios, lo he dicho públicamente, yo lo vuelvo a reafirmar, tienen que reducirse los horarios. La mayor incidencia, sí, sí se genera sobre todo entre las 12, 1 de la mañana, a las 5 de la mañana. Guanajuato tiene un problema de homicidios culposos, es decir, por accidentes. Es decir, estamos en los 5 primeros lugares, y la verdad, muchos de ellos, la mayoría, sí es por distracción, pero muchos también por el exceso de alcohol. Entonces, tiene que haber ahí también medidas reglamentarias administrativas que nos ayuden a bajar esta incidencia. Es parte de lo que estuvimos comentando ahí, y nos tiene que ayudar, va a ser mejor, a iniciar más temprano la fiesta. Esto es parte de lo que también estuvimos hablando. Y otra que lo digo públicamente, el tema que para ustedes y para todos como ciudadanos, no lo entendemos o nos cuesta trabajo. O con armas que son de uso exclusivo del Ejército, no puedan estar sujetos, vinculados a proceso, pero bajo prisión. Esto es algo que no podemos entender. No podemos entender, y la ciudadanía, con razón, puede decir, oye, pero si esos cuatro lo agarraron con un arma de alto calibre, y el día siguiente a las horas ya está afuera. Y el juez de control así lo hizo. Bueno, pues es un tema que aquí es un llamado, muy respetuoso, muy respetuoso a los legisladores federales al respecto. Yo creo que es momento de ver que es una necesidad, más allá de una cuestión doctrinal, jurídica, progresista, o como le gusten llamar, es un tema de una realidad social que estamos viviendo en nuestro país, y que no podemos ser ajena a ella. Ustedes no han escuchado. Aquí no es Finlandia, aquí no es Suiza. Aquí en nuestro país necesitamos adecuarnos a nuestra realidad, y en ese sentido la sociedad, la ciudadanía, se expresa todos los días. Perdón, señor secretario, pero sí ajo precisar esos detalles que son muy importantes para que la sociedad también los conozca, los aprecie a través de ustedes, los medios de comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, señor secretario, gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Gracias.